En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el escritor colombiano Gustavo Tatis presentó el libro La Tribu de los Deseos, publicación que contiene un conjunto de poemas con historias del Caribe colombiano. Las experiencias de niño en la localidad de Sahagún y las vividas en Cartagena fueron la inspiración para este poemario con textos que se mueven, según el autor, entre el río y el mar, con todo el mundo cultural que hay alrededor de las aguas del Caribe. Los poemas que Tatis expone son para reflexionar sobre el agua, el medio ambiente, la naturaleza y ponernos a pensar en esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas ante el comión de la gente, pero que el autor las toma y les da otra dimensión en su poesía. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.